¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a semana, mulete. Viu? A Andrea vai trazer mais calmante porque a Reharada vai impactar aqui, viu? Difícil de fazer esse tempo... ¡Vámonos! 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 Gracias. Buenas tardes a todos. Tudo pronto aqui para dar início da competição. Agora com a categoria sub-14. Obrigado. 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 Vamos lá. Tudo pronto. Relógio marcando 7 minutos. Obrigado. Rebura. Rebura. Vem. Rebura. Ficou. Seguir. Duvir. Perdera. ¡Gracias! 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 ¡Sai el primero gol,搞ó! ¡Mal a uno, Ligales, primer tiempo! ¡Suscríbete! 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 Ahí, sale el segundo gol de Mauá Está ahí, loja marcando 2 minutos y 15 segundos Número de falta Liga Leste 2 Unión Mauá, ninguna falta Placar Liga 0, Unión Mauá 2 Unión Mauá 2 Ahí, sale el segundo gol de Liga Leste Placar Liga 1, Mauá 2 ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es amarelo! ¡Es amarelo! ¡Gracias! ¡No metí la mejorra! ¡Es hermosura! ¡Es hermosa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Está aí, pedido de tempo professor Sérgio do Liga Leste. Nós marcando 57 segundos para o término do segundo período para cá de Liga otite 1. Una A2, categoría sub-14 La 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 A2, categoría sub-14 ¡Gracias! 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 Y la gran defensa de la camisa ronda del Galeste, Henry. Y la gran defensa de la camisa ronda del Galeste. Y la gran defensa de la camisa ronda del Galeste. Y la gran defensa de la camisa ronda del Galeste. Y la gran defensa de la camisa ronda del Galeste. Y la gran defensa de la camisa ronda del Galeste. Mal a 4, liga 1. Palazzo en la camisa ronda del Galeste. 2019 y la gran defensa de la camisa ronda del Galeste. ¡Gracias! 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 Está ahí, los marcamos 8 minutos y 34 minutos del tercero y último periodo, Placar Liga Leste 1, Mauá 4, categoría sub-14, campeonato estadual 2019. ¡Vamos, Alpochín! ¡Vamos, Alpochín! ¡Vamos, vamos! Esta es más otra gran defesa del goleiro Henry. ¡Gracias! 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 Peque secondly en final its play, para o Rwyster la rosa de Liga. Está ahí, pedido de tiempo, profesor Sérgio, de Liga Leste. Placar, Liga 1, Mauá 4, categoría sub-14, tercero periodo. Relógio marcando 5 minutos, 6 minutos, relógio marcando 6 minutos e 35 segundos. ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 Es una gran defensa del Cauán, del Liga Leste. El Liga Leste, el 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 Liga Leste. 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 El Liga Leste, el Liga Leste. 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 El Liga L safe. El Liga LECT. Placar Liga 2 Mauá 4 Categoria sub-14, tercero Período, está marcando aí 1 minuto e 11 segundos para o término da partida 1 minuto e 11 segundos para o término da partida 1 minuto e 11 segundos para o término da partida 1 minuto e 11 segundos para o término da partida Saiu o terceiro gol do Liga Leste Placar 4 a 3 Tá aí, fim de jogo Liga Leste Futsal 3 Mauá 4 Categoria sub-14, campeonato estadual de São Menores A2 Vamos estar encerrando essa live e abrindo outra sequência com a categoria sub-12 Aplausos 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 Aplausos